Bienvenido, bienvenido a Santo TV y a STV, les recuerdo que los que todavía no se hayan suscrito al canal se tienen que suscribir y darle a la campanita para que lleguen todas las notificaciones, miren vamos a tratar diferentes temas principalmente de el programa Súperate y el bono porque todavía hay mucha gente que está preguntando señores por esto de los bonos de mil pesos y hay muchas informaciones que todavía la gente tiene una laguna en la cabeza de estos temas entonces, pasando por acá ustedes saben que mañana, mañana inician los operativos mañana 8, ustedes saben que así fue que pusieron en el comunicado martes 8 hasta el día 5 de septiembre habrán operativos a nivel nacional pero también estarán sustituyendo o reemplazando tarjetas en las oficinas la pregunta es ustedes saben que le están mandando mensajes a muchos beneficiarios, la mayoría son con la tarjeta verde la pregunta es, si no le llaman si no le mandan el mensaje usted tiene que ir a ese lugar bueno, miren si no le llaman, ni le mandan el mensaje si usted tiene problemas de teléfono, si su teléfono es nuevo o usted entiende que ellos no tienen su número de teléfono yo les recomiendo que se comunique con la administradora de sociedades sociales para ver si usted tiene si usted tiene que que ir a reemplazar su tarjeta porque a la gran mayoría que se le estarán reemplazando es porque se comunican con ellos a pesar de que a veces hay mucha gente de que por algunas situaciones no le llegan mensajes ni se pueden comunicar usted también puede ir a los operativos porque esto no termina aquí esto apenas está comenzando señores, todavía a mitad del año que entra estarán haciendo cambio de tarjeta para que sepan eso entonces no se desesperen si usted tiene un operativo cerca usted va y se verifica si no le mandaron mensaje ¿me entienden? pero los que están obligados los que están completamente obligados son los que le manden mensajes y los que sean convocados también usted sabe que a través de la teórica 462 opción 3 digo, 462 en la opción 1 y luego usted puede comunicar con un representante y le puede preguntar si le toca cambio ahora ¿comprende? y no se desesperen les recomiendo que todo el que tenga problema oigan bien todo el que tenga problema también que vaya a estos operativos pero si usted no tiene problema y no fue convocado escuchen bien si usted no tiene problema y no fue convocado no se acerque para ahí otra cosa que le quería decir si usted si a usted lo convocan si a usted lo convocan aunque no tenga problema tiene que ir porque como le dije como le dije esos esos operativos o esa tarjeta viene con el nombre de la persona y esa tarjeta que usted tenga si a usted lo convoca la van a bloquear por eso es mejor que usted vaya entonces siguiendo con otras informaciones ustedes saben ya les informé que mañana inician la operativa ¿verdad? todavía no se sabe específicamente cuáles serán los lugares nosotros esperamos que la administradora de sus medios sociales pueda suministrar esos lugares hoy por la tarde donde se estarán realizando esos operativos para nosotros pasárselo así que estén pendientes porque esta vez esta vez será más amplio y tengo entendido que la vez pasada hay una pregunta entramos ahora señores a las preguntas con respecto al bono inquietudes con respecto al bono de los mil pesos ustedes saben que por ahí viene el año escolar nosotros los padres tenemos la cabeza mala el 28 se abren las clases y nosotros tenemos la cabeza mala porque no sabemos no sabemos donde vamos a sacar el dinero para comprar los útiles escolares no sabemos donde vamos a sacar el dinero para comprar los uniformes los mil pesos se supone que es para todos los niños pero deberían deberían estar deberían estar eh entregando eso desde ya para la gente poder saber con que cuenta entonces la pregunta que me hacen a mi como yo sé como sabes si es beneficiario yo no bueno el ministerio dijo de educación dijo que el bono es para todos los niños que estén inscritos en la escuela pública comprende para todos los niños que estén inscritos para disculpe para todos los niños que estén inscritos en las escuelas públicas valgan la redundancia entonces o sea que para ser beneficiario solamente que tengan un niño inscrito en la escuela y punto ¿me entienden? si usted tiene 3 niños en la escuela pública serán 3 mil pesos ahora hay problema que yo creo que está de más que yo abunde con respecto a esos problemas porque hemos hablado muchas veces y yo no le quiero cansar hablando lo mismo ¿comprende? entonces vamos a esperar que las cosas vayan avanzando para seguir informando con respecto a esos temas entonces por acá tenemos eh que si quienes cobrarán el bono ustedes saben que muchísimas muchísimas veces muchísimas veces los niños no viven con con la madre ni con el padre hay niños que viven con sus abuelos viven con sus tíos y eso se les llama tutores entonces si usted es el tutor de un niño es usted que va a cobrar el dinero porque es usted que lo tiene inscrito en la escuela no el padre ni la madre no el padre ni la madre sino el que lo tenga inscrito hay otro tema ustedes saben que que como se ha dicho hasta el momento como se ha dicho hasta el momento será a través de la aplicación mío nosotros abogamos a que haya otro medio de cobro porque vemos mucho inconveniente mucha gente que inclusive le han mandado el mensaje para que instalen la aplicación todavía no han podido instalar la aplicación no han podido instalar la aplicación entonces no han podido instalar la aplicación señor entonces esperamos que busquen otro medio porque ese medio va a tener muchos problemas no han podido que no han podido Gracias.